La idea es comparar el coleandro con el trigo y otros cultivos de invierno, y desde el punto de vista de la renta, por cierto, aquí en la zona de Pampa del Infierno, en el Chaco y en Terrochaco. Y bueno, básicamente estuvimos viendo un poco de cultivo de cobertura de avena sobre rastrojo de maíz, estuvimos viendo un poco también de trigo como cultivo de renta, en el cual veíamos variedades, ciclos, fechas de siembra. Y bueno, también estuvimos viendo un poco el tema de la siembra de la pastura braquiaria, cómo realizarla en directa, de qué manera, con qué criterio, debatiendo sobre eso. Y bueno, también precisamente donde estoy parado ahora, viendo un poco también del tema del cultivo de coriandros, buscando como alternativa en el invierno como cultivo de renta y comparándolo con el trigo o con otro cultivo de renta que se pueda hacer en el invierno. El productor Fernando Giraudi está satisfecho con el comportamiento del coleandro hasta el momento. Está pasando por la etapa de maduración, sin plagas ni enfermedades. Me llegó la inquietud a través de un amigo que trabaja para una empresa de Córdoba y bueno, decidimos llevarlo adelante. Ahora lo estamos viendo en proceso de plena maduración, al lado del trigo. Y bueno, hasta ahora el comportamiento de la planta en cuanto a sanidad, plaga y estrés hídrico, porque si bien en este lote no es que llovió mucho ni tampoco se arrancó con un perfil completamente cargado de agua, vemos que el comportamiento es más que aceptable. Faltaría, obviamente, pasar la cosechadora, que es lo más importante y bueno, evaluar la rentabilidad, que eso lo vamos a tener cuando pase la máquina. 8 kilos por hectárea de semilla, 38 centímetros entre líneas, el 15 de mayo fue sembrado. Este es el coleandro, se lo mostramos aquí en Terrochaco. La mitad tiene coriandro y la mitad trigo, que obviamente se hizo a propósito para comparar los dos cultivos en la misma situación, tanto de suelo como de precipitaciones y los otros factores ambientales. Este cultivo se realizó arriba de un rastrojo de soja, se lo sembró en directa a 38 centímetros de distancia entre líneas, una densidad de 8 kilos por hectárea. A grandes rasgos la fecha de siembra fue el 15 de mayo y calculo que al cultivo le faltan unos 15, 20 días para secarlo con glifosato, para emparejar el cultivo, digamos, para hacer una cosecha más homogénea. La cosechadora no tiene nada del otro mundo de secreto, se hace con el mismo cabezal o plataforma que se usa para el trigo, digamos. Y, bueno, había que regular la máquina de acuerdo al tamaño de la semilla, que es muy parecida a la de sorgo. Este producto tiene buena acogida en el mercado de condimentos y chacinados. Habrá que esperar hasta evaluar rendimientos a cosecha y posible desarrollo a futuro. Tiene mucho uso industrial, más que nada apuntado, por un lado, al mercado de condimentos y, por otro lado, al mercado de chacinados. Por ejemplo, en cuanto a condimentos, si uno ve los condimentos para pizza, condimentos para arroz que hay en el mercado y otros condimentos, si uno lee en detalle el ingrediente que tiene, se va a encontrar que dice coriandro. Después, en cuanto a chacinado o embutido, lo va a encontrar en mucho embutido, principalmente en la mortadela. Esa semillita que muchos piensan que es pimienta es coriandro. Eso en cuanto al uso del fruto, digamos, de la semilla, que lleva el nombre de coriandro. Y en cuanto al uso, si uno le quiere dar de la parte vegetal, digamos, de la planta, que es el famoso cilantro que se usa en todas las cocinas, desde el norte de Paraguay hasta el norte de México, que es llamado el perejil, digamos, de lo latino. La jornada política empresarial de CREA se viene enseguida aquí en Terrachaco. Se realizó en Charata. Más de 250, 280 personas asistieron. Desbordaron todas las expectativas de los organizadores. Terrachaco. Vaya en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un sapucay, lindo de más. La esperanza verde que la tijera pone a tus pies.